Pablo Montero ahora demandará a Pati Chapoy por un millón de pesos. Que ya lo agarraron de bajada. El cantante Pablo Montero no está dispuesto a tolerar más a los comentaristas de TV Azteca. Acusa que pretenden dañar su carrera, todo porque no les dio una exclusiva. Así que sus abogados ya elaboran una demanda contra Pati Chapoy, pues le han hecho perder un millón de pesos y quiere que se los repongan. Hace unos días, Montero agredió a una reportera de Ventaneando. La Chapoy dijo que denunciarían al artista. Así que Pablo se comprometió a pagar un micrófono y el celular de la reportera. Pero no parará ahí, pues este quiere venganza y demandará para que le retribuyan parte de lo que dejó de ganar por las acusaciones falsas que le lanzaron. En Ventaneando, no se cansan en decir que Pablo Montero es un vicioso, un mujeriego y que no da la pensión alimenticia. El también actor dijo que ya está harto de los señalamientos, así que para poner un alto y que regrese el respeto a su persona, procederá legalmente contra la Chapoy. El dinero que gane con la demanda será para sus hijas, pues aunque las trata como reinas, parece que la jefa de espectáculos de TV Azteca está muy preocupada por cuánto dinero da para la educación de sus pequeñas. Así que la Chapoy estará cooperando para el bienestar de su exesposa y sus retoños a ver si así se calma la periodista. Fue en Saltillo, Coahuila, previo a sus conciertos, que la periodista Italia Herrera, corresponsal de Ventaniendo, cuestionó a Montero sobre su posible rehabilitación. Montero se molestó mucho y exigió a la reportera y camarógrafo que borraran eso. Estos se negaron y fueron encerrados en una habitación por el mismo cantante y su personal de seguridad. Según la periodista, ya hizo una denuncia en la Fiscalía contra delitos a periodistas. Ahora sí, Montero tuvo tiempo para dar una entrevista exclusiva a Ventaniendo. La Chapoy le restregó su afición a la bebida y abusó de otras sustancias. Pablo insistió en que esos excesos son cosa del pasado. Prácticamente, Pati le ordenó que se tratara con un especialista sobre su falta de control de ira. Este aceptó tener un problema con ello, pero lo hizo para complacerla y calmar las aguas. Se ofreció a pagar por los daños, a lo que la periodista le dijo que pronto le pasarán las facturas de lo que debe. Aunque al parecer habían terminado en buenos términos Pablo y Pati, ahora el cantante y actor da otra versión ante los micrófonos de Televisa y aseguró que es algo personal que trae la televisora de la Jusco contra él y ratificó que si la Chapoy está muy interesada en el bienestar de sus hijas, pues que aporte dinero y lo hará con las ganancias de la demanda. Mientras que en otros medios, Montero señaló que ya está tomando terapias para controlar sus sentimientos y que eso de ser explosivo también es cosa del pasado, el actor que dio vida a Vicente Fernández para la bioserie no autorizada ya está en la hora de las complacencias y quiere quedar bien con todos. Pero lo que es un hecho es que el intérprete de 47 años de edad no está dispuesto a perder. Al menos en esta ocasión se irá contra Pati Chapoy, quien lo humilló en público y lo provocó para que explotara en vivo. Pero este se aguantó, pues quiere sacarle un millón de pesos. Próximamente los veremos en los juzgados.